El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo en su momento que no eran sistemáticos las de Nación a los Derechos Humanos en el contexto de estallido social. Yo creo que hay un elemento de sistematicidad. Si los policías, todos bajan con estas escopetas, todos disparan a la cara a cortas distancias, eso te da la impresión, te deja clara la idea de que no hay un hecho casual, sino que hay una política. Y yo quisiera, a propósito de eso, abordar que el tema, porque hemos estado hablando harto de Piñera, y cómo Piñera hoy día efectivamente, la variante Piñera, se constituye en un elemento que agudiza la crisis. Pero la crisis no es solo Piñera. La crisis viene de antiguo, y la crisis tiene que ver con que seguimos arrastrando cosas que vienen de la dictadura y que nunca solucionamos. Y entonces ahí las responsabilidades son de Piñera, son de la derecha, pero son también del otro sector que gobernó durante tanto tiempo, Chile, y que no hizo lo que tenía que hacer. Te digo, ¿por qué carabinero viola los derechos humanos como los viola? Porque sigue siendo la policía de la dictadura, porque sigue rindiendo culto al golpismo, y porque nunca los gobiernos democráticos que ejercieron el poder después de la dictadura quisieron reeducar a esa policía, disciplinarla y generar una nueva cultura de derechos humanos. Fíjate tú, la escuela de suboficiales de carabineros se llama Fabriciano González Urzúa. ¿Quién fue Fabriciano González Urzúa? Fue un policía que muere el 11 de septiembre de 1973 perpetrando el golpe de Estado, porque dar un golpe de Estado es un delito. Lo que pasa es que cuando ganan nadie lo juzga, digamos, pero es un delito. Y muere en un enfrentamiento en Indumet, uno de los pocos focos de resistencia que hubo el golpe de Estado. Habiendo cientos de policías que caen combatiendo la delincuencia, le ponen el nombre a esa escuela de suboficiales precisamente de un policía que cayó dando un golpe de Estado. Y por lo tanto, todas las generaciones de policías que se van formando, se van formando mirando a ese caso y diciendo, nosotros somos de ese bando y nuestros enemigos son los otros, son otra parte de Chile. Nosotros le pedimos a la presidenta Bachelet, cuando estaba en el poder, que le cambiara el nombre a la escuela de suboficiales, que le pusiera el de cualquier policía que había caído combatiendo la delincuencia y no que... Finalmente, es como estar de cajón, ¿no? Que cambiado el escenario se da como para hacer... Nadie podría decir que no, y si la institución dice que no, no son deliberantes, es lo que se hace, es lo que manda el poder político. Sin embargo, no se hace. ¿Qué hay ahí? Hay temor, es mejor nos movamos la jaula, es un acomodo, es como no nos compramos un problema. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué creen ustedes que hay detrás de eso que, si lo extrapolamos a muchas otras circunstancias, uno dice, claro, con razón la caldera se fue calentando. Día, solo un paréntesis, semanas allá atrás estuvo con nosotros acá Lenín Guardia, y Lenín Guardia contó algo que de pronto pasó medio colado, lo mencionamos ahí, pero que al final es parte de un ejemplo más de esto. Él decía que en su momento ellos lograron instalar una red de información, pero sobre delitos, y de hecho aquí en la rotonda Quilín notaban que unos autos muy elegantes, muy pirulos, como se decía en esa época, paraban y había prostitución infantil. Entonces lo que hicieron fue empezar a perseguir las patentes, y cuando se dieron cuenta de quienes pertenecían, Belisario Velasco, lo dijo él, tomó los papeles y los metió a la basura. Un funcionario público tiene el deber legal, entiendo yo, de ante el conocimiento de un delito, ir y denunciarlo. O sea, ya ahí hay una falta, y segundo una falta moral de no parar algo así, solo porque son poderosos aquellos que estaban accediendo a prostitución infantil aquí en la esquina. Entonces cuando yo le pregunto, ¿pero cómo? ¿Se guardaron eso? ¿Se quedaron callados? ¿Lo rompieron? Bueno, sí, no, pero después logramos desactivar eso. Pero ahí hay un ejemplo que pasa colado de cómo muchas veces las cosas no se hacen, no se hicieron. Claro, más allá de lo que es legal, acá el poder en Chile se maneja de una forma que va más allá de lo que señala la Constitución y las leyes. Y ese es el problema, ¿no? Y eso es lo que genera lo que te estaba relatando. Esta cultura institucional de impunidad que existe en Chile respecto de los delitos graves cometidos por altas autoridades y grandes empresarios. Y eso va más allá de la ley, yo lo he visto, vivo litigado en materia penal durante las últimas décadas, y la verdad que he tramitado todo tipo de causas, pero cuando me enfrento a las causas de CQM, Ponce Lerud, o me enfrento al caso Penta, que terminó, acuérdate, con clases de ética, a pesar que teníamos una investigación completa, que se había llevado de una manera ejemplar, teníamos miles de antecedentes, grabaciones, correo electrónico, todo de un día para otro, no, vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo para Iván Moreira, el famoso raspado de olla, 30 millones de pesos y lo pagan 10 cuotas precio contado. Perdón, ¿y esos acuerdos no los involucran a usted? Porque yo encuentro que si hay tres partes, el que dirime la contraparte y usted, a uno le tienen que preguntar, ¿estás de acuerdo con esto? Bueno, no, no nos preguntaron y nosotros reclamamos. De hecho fuimos a una audiencia súper extensa y muy dura, donde yo como creyente me senté al lado del Consejo de Defensa del Estado, y ahí viene la cultura institucional de impunidad. En cualquier otra causa habrían dicho, ¿sabe qué? Este acuerdo es impresentable. En esta causa el juez dijo, no, mire, ¿sabe qué? Formalmente ellos lo hacen, me lavo las manos, es problema del Ministerio Público. Esa es la reacción. Mira, acá hubo también un caso vinculado con el hijo de una familia poderosa, ¿no? Que estaba imputado de abuso sexual. Sí, lo veo en el que yo iba acá, sí. Terminó esa causa. El mismo fiscal, Manuel Guerra, que es el fiscal metropolitano Oriente, el mismo de las clases éticas, lo mandó a este sujeto a hacer una clase de control de impulso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Anda tú a pedir una clase de control de impulso si estás defendiendo a alguien por violación o abuso sexual, que es común y corriente. En el caso de un primo de esa persona, fue lo mismo, que había un primo acusado de abuso de una menor, y también se llevó a un acuerdo. Bueno, claro, pero como te digo, ese es el problema. Ahora, la gracia, volviendo un poquito al tema que es trascendente, porque hemos visto todo este tema, nos hemos reído un poco con el banco de talca, a pesar que es tragicómico ya, derechamente, pero lo que no es tragicómico, y que es grave, serio, y que va a superar esta lógica de esta cultura institucional de impunidad, son los crímenes de lesa humanidad. Porque Chile suscribió, en el año 2009, se ratificó en Chile el Estatuto de Roma, se dictó una ley especial, la 20.357, que establece estos delitos. Y además, bueno, como decía Luis Mariano, estos delitos no... Ya, hay tortura, sí, hay, digamos, mutilación, sí, pero no son simples mutilaciones y simples torturas. Esto es parte de un ataque generalizado a la población civil por parte de agentes del Estado, que son generalizados y sistemáticos, además, acá hay un patrón de conducta. Nadie me va a decir de que no son sistemáticos, si, fíjate, tenemos más de 480 personas que sufrieron mutilaciones oculares en todo el país, durante varias semanas, producto de una misma acción de carabineros que se concretó en distintos puntos del país. Eso es un patrón de conducta, eso es sistemático, y tienes que responder. Ahora, entendiendo que el estándar probatorio, como decía Luis Mariano, no sé si lo estoy diciendo bien en términos legales, ¿no?, pero se entiende el concepto, es alto, es difícil, ¿qué escenario podría existir una vez que Sebastián Peñera deje de ser presidente de la República? O no sé si antes, no sé. Pero, ¿podría enfrentar tribunales internacionales eventualmente? ¿Podría ir a prisión eventualmente? ¿Cuáles son las posibilidades que ofrece desde lo que abogados como ustedes están reclamando ante la justicia por su responsabilidad en estos hechos que son crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, que, dicho sea paso, solo lo ejercen agentes del Estado, no al revés? Sí, yo creo que es perfectamente factible que la responsabilidad penal de Sebastián Peñera sea perseguida nacional o internacionalmente, porque efectivamente son crímenes, son violaciones a los derechos humanos, y él tiene una responsabilidad innegable. Aquí hay una actitud, yo diría, bastante cobarde de las autoridades políticas, ministros del interior y presidentes de la República que de una u otra forma se le dan las manos y dicen tema de carabineros. No, carabineros están bajo las órdenes del gobierno. Entonces, no puede ser que mientras le están sacando los ojos a la gente, el presidente de la República siga respaldando a carabineros. Ahí está la responsabilidad fundamentalmente, que cuando esas violaciones masivas se estaban cometiendo, el presidente de la República y sus ministros respaldaban sistemáticamente también a esa fuerza pública que estaba violando los derechos humanos, y por lo tanto ahí tienen una innegable responsabilidad. Es cierto que en Chile estamos viviendo una cultura de impunidad aún, pero yo creo que eso comienza a cambiar. Yo creo que las reacciones que están habiendo en distintos planos indican que se está produciendo un cambio político-cultural en el país donde cosas que antes se aceptaban, ahora no se están aceptando. Creo que este tema, por ejemplo, de la impunidad, de la cosa chica, si quieres tú de la mascarilla, bueno, el Ministerio Público quería dejarlo impune, los tribunales le dijeron que no, y vamos a seguir investigando. Y así muchas otras cosas deben seguirse investigando.